GOOOOOOL, papá, tomá, GOOOOOOL Mirá lo que es ese golaz Bueno, está bien Parada, bueno ¿Qué hace? ¿Qué hace? Eh, eh, andá para allá, para allá No, 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 para allá, para allá Ah, yo lo muevo Si No Metele, échala No, boludo, ¿qué fue? Anda la puta que se parió Fue el momento trance, ¿entendés? Saca un clip de esa Viendo a la concha de cuba Tenía la costilla de loca o del animal ese, boludo No, nada Pero se despegó de la cama Un toque, un toque ¿Está en la mierda? ¿Está ahí? No, amigo, ese hijo de puta le peguqué a 70 y pico Otro de 28, otro de 22 y un 27 Debe estar así, la mierda Me lo camo, me lo camo Uh ¡ No, amigo! ¡Granata de traño! ¡No! ¡No entren, Dre! ¡No entren, 있게, viene! ¡Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar Baby, baby, baby ¡Ven acércate, ven acércate! Venga, acércate. Massare Vá de vuelta, vá de vuelta, vá de vuelta ¡Hala, gordo! ¡Correte, gordo, correte, gordo, correte, gordo! Espalda, espalda, espalda Uy, mirá, la novia de Iron Dijo Iván, eh, dijo Iván, eh A ver, a ver ¡Iván! ¿Viste? ¡Ya nos exhibiste! ¡No! Estás tomando papota para el gimnasio te pegue con todo, ¿no? ¿La roca? Con una mano lo siento a la roca Dwin Johnson es un poroto a lo mío No sabés, gole Mohamed Ali me caga trompada No, Mohamed Ali no hay chance No, no hay chance Ahí sí, no importa que sea grande, trabado No, no, me caga trompada Pero me paro de mano Una persona... ¿Por qué saltaba? ¡Golazo! ¡Golazo! ¡No! ¡Pero que lo evitaste antes! ¡Golazo! Uy, cuidado que me voy volando ¡Golazo! ¡Golazo!